Es GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Unos minutitos de retraso está la discusión del presupuesto. Ayer en la noche nos convocaron a la Junta de Coordinación Política, la mesa directiva, para informarnos que había 1.906 reservas que luego acabó en más de 2.000 y hoy andan cerca de 2.000. Se han desahogado 150 intervenciones, o sea que llevamos el 12%. Y el diputado Puente del Verde y un servidor, éramos de la idea de seguirnos de largo ayer, mismo en la noche, no porque tengamos ganas de maltratarnos. De hecho, se acordó que de lunes al sábado, si era necesario, se discutiera el presupuesto para que hubiera todo el tiempo del mundo y pudiésemos, pues, no maltratarnos, no desvelarnos absurdamente. Pero la oposición no tiene palabra. Y ayer que nos convocaron todos en discusiones anteriores, todas las fracciones, hemos coincidido en que se necesita mejorar el nivel del debate, organizar quizás por temas, para darle más profundidad a la revisión de las diferencias y a la exposición de las mismas. Pero la oposición dice siempre lo mismo y acaba cada vez metiendo más, echándole más piedras al engrane. Cuando nosotros éramos oposición, nos permitían dos intervenciones en el presupuesto, dos. Hoy, dos mil reservas. ¿Qué exceso de reservas? Este libro es la ley. Y aparto dos mil párrafos, dos mil artículos. Toda. Han llegado al ridículo de apartar toda la ley hasta el título. Ángeles Jadá, todo nuestro apoyo, de parte de todos los migrantes. Estamos con usted de dos mil veinticuatro, o sea, desde San Dimas, California, como lo hace cotidianamente muy generosa, Ángeles Jadá, muy agradecido de tu apoyo, en todos los sentidos. Y el económico, porque sé que a ustedes no les sobra, que lo hacen de puro corazón. Entonces, ayer ya en la noche, solo se votó el no general, que está claro, solo necesitamos mayoría y tenemos mayoría. Ayer se manifestó esa mayoría, la coalición Morena-Pete-Verde, la coalición Juntos Hacemos Historia, que hemos sido articulados. Y aprobamos el presupuesto en lo general. Benjamino, excelente, par, excelente participación. Nuestro próximo presidente, muchas gracias. Ahora, ¿me adorno cuál de todas? No, ya sé cuál, porque ahorita lo comentaremos. Entonces, empezamos hoy, según a las nueve de la mañana íbamos a empezar, empezamos casi a las diez. Estoy cansado, ¿no? Ya no duermo bien aquí en el Centro Histórico, se vuelve uno delicadito. El colchón del Centro Histórico es muy duro, es un colchón muy duro, lleva muchos años ahí, no se deforma, pero ahora lo siento muy duro. Me acostumbré al que compró Ema allá en Tepoztlán, que es más, pues suavecito, más cómodo, no es aguado, es duro, pero suavecito. Este es como piedra, cabrón, Y además está en el piso por si no fuera suficiente. Entonces, ya no duermo bien, no estoy descansando del todo bien. Y este, y además, pues es fuerte el desgaste, la tensión, pareciera que no, pareciera que nada más hablas, pero no, son combates en realidad. Por favor, recuérdele a los paneaguados que ellos maquillaban las cifras de muertos por la violencia. Duro con los derechangos, dice JP, y hace una generosísima cooperación. Son muy desvergonzados. A ver, cuando digo el guión de la derecha, deben leer el libro de Arán Satirado, de Loafer. Déjense los enseños, se los recuerdo. Ya tenemos otros libros, le voy a decir a Omar, porque yo no los tengo, no los publicamos, y yo no los tengo, un epistolario de Ricardo Flores Magón, discursos y artículos, y debe haber otro libro por ahí, un segundo tomo, que este es el uno y el tres. Loafer, de Arán Satirado, este que editamos aquí en la cámara, el Consejo Editorial trae un pequeño, se le llama prefacio, un prefacio mío, hecho por mí, después de haberlo leído, por supuesto. Y aquí Arán Satirado documenta cómo la derecha ya son muy mal vistos, el golpe de Estado, que el ejército se levante con la fuerza de las armas, asesine, reprima, arrase, mate al presidente, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron con Madero aquí en México, como lo han hecho en algunos casos sin asesinarlo, como con Zelaya en Honduras o con Evo Morales, que por poquito pues lo iban a asesinar también. O asesinar a un líder como fue el presidente de Haití, pues es muy repudiado por la comunidad internacional, eso no lo ve nadie con simpatía, los fachos sí lo ven, pero como son de doble moral no lo dicen, hacen los espantados. Entonces, lo que hace el gobierno de Estados Unidos, los intereses poderosos económicamente es ya una línea discursiva, les hacen un guión, Raúl Reyes, contra la corrupción, porque la corrupción, como lo dijo el compañero presidente, es el cáncer de la humanidad, es hija legítima del sistema económico dominante en el mundo, no es exclusiva, pero es hija legítima, porque la acumulación de la riqueza se ve como un éxito, entonces, si tú acumulas riqueza, no importa cómo la adquieras, yo la corrupción es una, un camino muy socorrido, privados y públicos, no solo, no solo políticos, privados, o sea, la inmensa mayoría, si no es que la totalidad de los multimillonarios han hecho su dinero con corrupción, los negocios al cobijo del poder es corrupción, perdón, el robo que le hacen a CFE es corrupción, o sea, no me vengan con cosas, entonces, como aquí no pueden hablar de corrupción, o sea, inventan, estiran, pero es el fuerte del compañero presidente, de eso no le van a poder probar nunca, entonces, se van con la cantinela, las mujeres, los feminicidios, los refugios, las estancias, guarderías ABC por todo el país, es lo que quieren, los niños, el medicamento para los niños con cáncer, ahora que el compañero presidente ahí hoy lo dijo, pues, no fue una disculpa, pero no lo hubiera hecho mal disculparse, es una disculpa a su manera, es un chingón, pero es un ser humano, y de repente, pues, no le hace mal reconocer un hierro si fue, tiene razón por un lado, de que ya debe resolverse ese tema, tú dices, cómo va a ser que siga bien, traemos un problema muy serio con el monopolio que tenía la distribución, pisa, pero ya, o sea, es un inútil, Pedro Centeno no lo mencionó, pero él es el responsable de la empresa para distribuir, pública, que se creó, habló de otro hombre que yo no ubico, y le dio un llegue al secretario de salud que es al cocero, un compañero extraordinario, hoy reconoció, pues, que se había excedido, pero la derecha ya, por fin, reconocieron, a ver, una cosa es que haya falta, como le llaman, desabasto de medicamento, y otra cosa es que no haya medicamento, como fue en los gobiernos neoliberales, que no había nada, o sea, no tienen vergüenza, me está diciendo Lilia, este, Aguilar, que hace su tarea, la verdad, se aplica, que hizo un comparativo de lo que invirtieron el usurpador de Calderón y Peña en quimio, en medicamentos y todo, de lo que ha hecho nuestro gobierno, es un, es del cielo a la tierra, Dante Salazar, como siempre, cotidianamente, cooperando, a la causa, les voy a decir en que gasté hoy una cantidad, una buena cantidad, casi cinco mil pesos, en dominios que tienen mi nombre, para que no los usen de manera canalla, aunque hay uno que yo abrí, y que tienen unos sinvergüenzas, y que tú le pones y te manda directo a ellos, y no es un espacio mío, ese tengo que recuperarlo, entonces, los oyen y es el mismo discursito, el mismo, la misma cantinela, todos, ya sabemos cuáles son los temas, todos igualitos, no hay medicamento, no hay medicamento para los niños con cáncer, no hay estancias infantiles, no hay apoyo a las mujeres, lo mismo, y claro, cuando no les hacen el guión, cuando ellos tienen que ponerle creatividad, pues hacen lo que esté, brutazo diputado de Acción Nacional que con un cartel decía Chihuahua sin una H, ¿no? Y luego la mujer que estaba hablando con una, como paleta payaso al lado y parecía que se estaba autotroleando como dicen, no hombre, solito se mete en el pie, luego subí a comer ya tarde porque, este, según iba a comer ahí con un diputado al verde que quiere, que quiere plantearme que apoye a Marcelo Ebrard y este, y bueno, y me sonrío porque yo estoy trabajando para construir mi candidatura, no porque no pudiese si Marcelo gana apoyar. Mauricio Guintero, quiero el offer dedicado y firmado se puede, pues cómprelo compañero y este, y luego me lo manda para que se lo firme porque este de aquí pues está complicado, no sé cuándo se va a hacer un obsequio de libros aquí en la cámara, andamos, esta semana, por ejemplo, ahorita tienen tomado la cámara desde en la mañana, yo llegué temprano pero tienen tomada la cámara, que anarquistas, yo no sé que los anarquistas sean de derecha pero pues que anarquistas, qué sentido tiene, más un desgaste bárbaro de ellos porque pues aquí vamos a estar igual y hasta nos seguimos hasta mañana, así es que la pueden tener tomada lo que quieran, que no afecta absolutamente nada, pues nosotros estamos ahí atorados en la discusión del presupuesto pero pues vea todas a ver, entonces está estos días muy complicados, muy complicados, la semana que entra seguramente se discutirá la cuenta pública 2018, creo, la primera del compañero presidente, va a haber un debate fuerte también ahí y luego viene la reforma constitucional en materia eléctrica, ahora sí tengo, ay, dejé las cosas allá abajo, pero de todos modos, no, no, hoy tengo que platicarles más sobre la dinámica que está habiendo ahorita en la discusión del presupuesto porque además pues suben a decir lo que les haga, son unos hipócritas, no, si hacen las reservas, este, manténganlas, pues si ellos usan la reserva para subir e insultarte, es lo único que hacen, ¿no? y las dejan porque al final dicen alguna cosilla ahí de que supuestamente están proponiendo, que no están proponiendo nada, como, de veras, Lilia, estuvo muy bien, Lilia Aguilar, hace su tarea, entonces se puso a revisar el disque, proyecto alternativo, pues no es un, no es un presupuesto alternativo, es una vacilada, es una toma de pelo, hay un documento pedorro, donde, como se los dije en tribuna, quieren que le disminuyamos al aeropuerto Felipe Ángeles y ya se entrega el 21 de marzo del 2022, ¿cómo le vamos a no entregar los fondos que faltan? ¿Quieren que detengamos, que bajemos el presupuesto de la refinería de Dos Bocas y ya se termina en junio de 2022? Son absurdos, son, ese es el guión que les dicen, entonces lo repiten como lorito sin ver la consistencia, estoy viendo al traidor de Huacos, cambiar de opinion es de sabios, no es traición, fue elegido por nuestra coalición, traición, traición al pueblo de Michoacán, miserable este, empleado de, el ampón de Silvano Aureoles, que espero metan a la cárcel ahí, la mina es Bedoya tiene que, no depende de él, pero tiene que ser su parte, no puede, perdonar que ese tipo esté impune y burlándose del pueblo de Michoacán, estoy viendo, me da coraje, por lo menos ya bajó de peso, porque era un barril, este, nadie debe burlarse de la apariencia de alguien, pero es un tipejo, este, yo, si parecía que según no era mala persona, hombre, es un corruptazo el tipo, y va a terminar mal, va a terminar mal, es un cínico, son muy desvergonzados, Margarita Zavala, primero me quisieron otra vez con sus ofensas, entonces, no solo saqué mis nahuales, el chango y el león, que pensaron que me iban a poder seguir fastidiando, yo ya tenía la respuesta desde hace mucho, pero decidí esperar el momento adecuado para ponerlos quietos, y les dije lo que son, no les dije racistas y clasistas explícito, pero era obvio, porque intentan injuriarme usando la figura de un hombre pobre, muy pobre, en situación de calle, un paria, un sufriente de esta humanidad, y a ellos les parece un insulto, yo les dije ah, pues si creen que así me injurian, para mí es un alto honor, que me identifiquen con los que más sufren, los que más necesitan, debemos llegar a ellos y darles la mano, ellos se dicen creyentes y se burlan de esas personas, en desgracia, porque más no sabes, hay en la Roma un hombre que habla francés y no sé qué otros idiomas, andan de una pobreza, siempre en unos puros tirlangas, ahí cuando se llama mi abuela, unas garras, todo, todo destrazada, la ropa, no sabes por qué cayeron en esa condición, a veces gente muy sensible que quedó atrapada por la droga, por el alcohol, alguna cosa los quebró, o sea, es, Bukowski estuvo a punto de morir en la calle, siete años, este, se refugia en la biblioteca de Los Ángeles, hay mucha gente muy talentosa que acaba, bueno, ya hay niños, niñas en la calle, pues ellos, qué oportunidad tienen, jóvenes, ninguna, es una tragedia que tenemos que resolver, Efrén Calvario, muchas gracias, yo les dije, ustedes odian al pueblo, hombre, son unos hipócritas, creen que me injurian, se quedaron fríos, no esperaban esa respuesta, son tan cretinos que no se dan cuenta de lo racistas y lo clasistas que son, de lo miserables, de lo inhumanos, de lo deleznables, no, no, les puse una zapatería, zapatería, todo el mundo me dijo, qué bárbaro, qué manera de, ahora sí que fue como en el, judo, yo no practiqué judo, mi cuñado Sergio, sí, pero sé que en el judo, la clave, es, no tu fuerza, sino utilizar la fuerza del adversario, su misma fuerza y su potencia, entonces tuvieron, yo los dejé, les di hilo, 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 que pensaran que, me estaban agraviando, claro que me tocó el nervio el asunto, pues son los insolentes, pero, les fui soltando el hilo, y de repente vengan para acá cabroncitos, y anden, pero, pero exhibida y no medias tintas, esa fue, yo creo que es la intervención que le gustó a Benjamino, fue muy fuerte, muy fuerte, fueron brutalmente confrontados para que se eduquen, y luego les tenía el otro regalito que también ya dije, de una vez, lo suelto, de una vez, para qué me espero, y entonces les leí un parrafito, porque es más escueta, Margarita Zavala, de la renuncia de ella al pan, y luego unos meses después, creo que un par de meses después, la renuncia es durísima, durísima, de, el tomandante borró las alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón, o sea, se quedaron otra vez, pero, sin articular, porque, pues dice, cosas muy fuertes de Acción Nacional y de su dirigencia, y ahora están ahí, medrando, bueno, ahí la, si lo hubiéramos planeado, no sale, interviene yo, y luego le tocó a Margarita, y que la agarran con los ojos contra la puerta, además, con el minuto de silencio por los niños y niñas de la guardería ABC, y entonces luego se fue toda la oposición a acompañarla, y aquella es tan cara dura que ahí según se engalló, no, no, es, es un ser humano triste, triste, lo que, si es impresionante, eso hay que reconocerle su cachaza, no, se ruboriza después de todas las cosas que ha hecho y que se las recuerdas, no, se le mueve una pestaña, que bárbara, no, hombre, qué gente, qué gente, qué gente, y ya me había yo subido a comer, tarde ya, las cinco y diez, y estaba ahí comiendo, y de repente oigo que un paneaguado me alude, como va y bajo, como va la, los elevadores son los rápidos del oeste, son lentísimos, cabrón, entonces me fui los cuatro pisos corriendo, entré corriendo al pleno y llegué justo cuando iba terminando el paneaguado, entonces ya, ya este, les dije, son tan grises que requieren de colgarse de mi persona, yo les dije, y como comentaron que iban a seguir, dijo el diputado de Teste que iban a seguir defendiendo a Margarita Zavala, y miren, cada quien los define sus liderazgos, ustedes tan Margarita Zavala, nosotros tan López Obrador, muertos, vamos para tres días más, tres días más de esta necedad, tiene poco sentido porque ya dije, bueno, ellos creen que desgastan, habrá algún sector, qué ignorantes son, una diputada del PRI, creo, es un paneaguas igual, diciendo que la riqueza la producen los sectores medios, este argumento tan deleznable, clase media además dice, los sectores medios son trabajadores, y en su condición de trabajadores producen la riqueza igual que todas las trabajadoras y trabajadores del país, y el pueblo pobre es el que más riqueza produce, Alberto Medellín, muchas gracias, cuando lo escuché en la tribuna me eché un grito, te vi a Noroña, muchas gracias, muchas gracias, este, la riqueza se produce con trabajo, tú aquí pones un maletín con un millón de dólares y si no pasan los paneaguados, los preistas, los perredistas a robárselo, tomándante borolas, se hace polvo, no produce riqueza, la riqueza se produce con el trabajo de los seres humanos, no hay otra manera de producir riqueza, es la única manera, hay formas de apropiarse de esa riqueza, pero se produce de una sola forma, con trabajo, solamente, entonces, ignorancia monstruosa, es que dicen tantas tonterías que es difícil en tres minutos responderles a todas sus necedades, y además como si quería leer las renuncias, pues eso me llevaba tiempo, las leí lo más rápido posible, no completas, la de Calderón no tiene desperdicio, no tiene desperdicio, todos están fregados, la verdad, pero son muy cínicos, hay un medicucho de Guanajuato que han hecho negocios saqueando las instituciones públicas de salud en Guanajuato, sube con su gorra, yo pensé que se había hecho crepe, pero luego me acordé que es calvo, y ahí con un mal le faltó su mascarilla y todo para, es ridículos, ¿no? Creen que disfrazándose, ah, está justo Lili hablando, ya me había pedido que yo interviniera ahí, esa es reserva de ella, no es mía, pero iba a ir al médico, pero no pudo salir porque está tomada la cámara, entonces, está interviniendo, ha hecho buenas intervenciones, tiene una personalidad nada sencilla, pero hace su tarea, hace su tarea, es una mujer trabajadora, igual que Benjamín, bueno, no es que sean, o sea, igual en el sentido de trabajadores y de que hacen su tarea, ambos tienen personalidades difíciles, bueno, y si me presionan, pues, ¿quién no? en este ámbito, ¿no? o me dirán, y tú no vendes piñas, me dirá, alguno, je, je, pero es, hay diferencias, tengo que hablarle a un trabajador petrolero que me habló ayer, es que me tocan el nervio luego, man, porque es pensionado, su hijito está trabajando ahí y entonces su hijito le habla y él me habla a mí para decirme que los de la Secretaría del Trabajo no lo dudo que sean del viejo régimen y que estén haciendo canalladas, pero además quiere que se haga la elección como se hacía antes, primero la del secretario general y luego la de los secretarios sin ningún argumento y luego empezó a decir cosas que me tocaron el nervio de que, oye, pues no se dejen, no, es que los van a correr, es que pobrecillo, no, bueno, no, bueno, entonces, no, y el crimen organizado metido, no lo dudo apoyando al sindicato petróleo, no lo dudo, pero de repente es muy sencillo, juégate la vida tú, juégate la vida tú, nosotros no, pues nosotros ¿cómo nos vamos a jugar la vida? ah, qué simpáticos son, como si uno, anduviera rascándose el ombligo, entonces, se cortó la llamada, ya no se la regresé, hoy le iba a volver a llamar, le iba a decir, mira, empezamos ayer con el pie izquierdo, porque de repente, la gente, bueno, hace rato, me habla un hombre, y además, cómo les encanta adorar la píldora, no, qué chingón es usted, que no sé qué, que quién sé qué, ah, muchas gracias, bueno, hasta luego, no, 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 espéreme, o sea, ya llevan un ratote cabrón y no tocan el tema, no, entonces, no, no les digo, por más que les digo, díganme directo, qué es lo que quieren plantear, no, no, ahí andan, por las ramas, no, este, no porque hablen bien de mí, nos voy a ayudar, si no puedo, y, y este, o porque vayan directo, no los voy a ayudar, porque no hablen bien de mí, hombre, eso no tiene importancia, entonces, en las chuapas invadieron un terreno y ahora lo invadieron otras personas y estos segundos sí construyeron ahí casas y entonces este hombre quería que yo le ayudara para que saquen a los que invadieron, digo, pues si ustedes también invadieron, no, yo no estoy violando a la ley, pues si no era tu terreno, no, pero yo no me metí, nomás lo delimitamos y esperamos los dos años para pedir que nos lo entreguen, está muy bien, pues fuiste más cuidadoso, pero tampoco es que sea legal, no, pero que, no, a veces le dije, compañeros, yo no voy a intervenir para que saquen a otra gente que también necesita, o sea, imagínense nada más, no, de repente la gente, bueno, los entiendo, pero, no, entonces, se resienten, bueno, pues ni modo, mano, que se resientan, pero yo no voy a andarle dando, no voy a andar de que da bien con todo mundo, eso no se puede, había por ahí un, ahora sería un meme, pero, oye, este, tú, ¿cómo le haces, cabrón? Nunca te pelas con nadie, sí, pero es que eso no es posible, efectivamente, no, este, ¿cómo le haces? Es que a todo mundo le doy la razón, pero eso no es posible, así es, así quieren que los trate uno, cabrón, que a todo mundo le des por su lado, y la chingada, y luego no resuelves nada, y te haces loco, no, 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 mejor decir claramente, lo que piensas, cierto que mis maneras luego son bruscas, soy, más se va acumulando, este, no, el desgaste, el cansancio, pues va regresando, ahorita tengo un montón de llamadas por regresar, un montón, que además luego no se enteran, que estás en la pinche sesión, todos están, llamando, y pues ahí les voy regresando, ahorita regresaré, lo que va avanzando la sesión, Antonio González, como todos los días, ay caray, muchas gracias, quien sabe que hice, ya estaba cerrando la ventana, Sergio Palma, Rodríguez, saludos, vamos muy bien de tiempo, 27 minutos, vamos al tiro, a mí me encanta escucharlo, y luego haciendo el quehacer, a veces no alcanzo a escucharlo, me gustaría, pudiera subir, sí, lo que pasa es que como no es radio, no es televisión, yo estoy haciendo una plática, en realidad tendría que gritar, es lo que hace Vicente, es lo que hacen los disque comunicadores, y entonces puedes andar por todos lados oyendo, pero acá, yo sé, pues es demasiado, que la gente, este, pues esté, solo aquí, atenta, pero pues esta es más bien una plática, ¿no? Fox, Calderón y Peña dejaron 317 hospitales abandonados, con un valor de 22 mil millones de pesos, fíjense, la Presidenta de la Administración heredó las 307 obras de infraestructura, inconclusas, suspendidas, abandonadas, es lo que estoy diciendo, estaban con las empresas pensando nada más en la construcción, el equipamiento, o si había médicos ya no les importaba, era empezar a hacer la obra, en eso recibían un soborno, un moche, y entonces ni siquiera terminaban las obras, dejaron hospitales por todos lados, hospitales sin que incluir, 317 elefantes blancos, ¿de dónde estamos hablando? Son, son unos miserables, y se suben a la tribuna a decir que están preocupados, de la población, que pobrecitos, tienen vergüenza, no tienen vergüenza, la verdad, está cabrón, qué cachaza de esta gente, ¿no? hoy el compañero presidente, hoy una diputada, Julieta Ramírez, de Baja, de Mexicali, ya me había dicho, como soy presidente del Consejo Editorial, se acercan compañeros, compañeras, con propuestas, y me mostró, fíjense, un libro que se hizo cuando fui diputado yo, en 2009, en Sinas era el coronado de los diputados del PRD, entonces se hicieron un libro bien bonito, de las artes gráficas, de la izquierda, desde el Partido Comunista, hasta el PRD, hasta, hay un par de cartelitos, de la campaña de 2000, de Andrés Manuel, del hoy compañero, ay cabrón, del hoy compañero presidente, y este, no hay nada del 2000 al 2021, me comentaba ella, y así es, el libro es muy bonito, no me acuerdo ahorita cómo se llama, por aquí lo deben tener, y este, debe valer una fortuna, porque en ese tiempo si había dinero, era la época de la usurpación de Calderón, entonces como no era, hacían repartidero, para hacer su robadero, compañero presidente, no tiene ese margen, porque como está concentrado, en lo que se ha comprometido, no hay dinero, para andar compenciendo, comprando conciencias, sacando caprichos, que por ejemplo, en el caso del PRD, pues hizo un buen libro, pero en el caso, luego de otros partidos, sacaron unas cosas, verdaderamente espeluznantes, que no debieron haber sido publicadas, nunca en el consejo editorial, la verdad, usted dice, a ver, este de Arán Satirao, de Irán Misa, es un trabajo académico, fortísimo, sobre el análisis, de la situación política, del mundo, y de cómo tiran, gobiernos legítimamente constituidos, sin recurrir al golpe de Estado, y estos, es bien difícil, encontrar libros, de Ricardo Flores Magón, entonces, haber publicado aquí, artículos y discursos, revisión conmemorativa, de los libros, del grupo cultural, que fue de 1923, a 1925, es una revisión, y este son cartas, epistolar, vida y obra se llama, falta el segundo, que debe ser, no sé, que se llama, a lo mejor los cuentos, que tiene, tiene cuentos y obras de teatro, entonces, pues hay que hacer cosas, de esa naturaleza, ¿no? El libro este, de las artes gráficas, de la izquierda, debe valer una fortuna, lo deben tener coleccionistas, es muy bonito, muy buen libro, entonces, bueno, vamos a publicar, yo tengo ahí pendiente, un texto por hacer, vamos a compartir, la época más revolucionaria, de regeneración, cuando llamó, a las rebeliones armadas, y eso no sea, en versiones facsimilares, eso no es hecho, nunca, en la historia, de este país, nunca, eso, pues los coleccionistas, se van a querer arrebatar, es un, es una cosa, muy valiosa, muy valiosa, y, entonces, son ejemplares, sin fin de lucro, se obsequian, yo creo que con eso, ay caray, me uso un cafecito, vamos a tener que hacer, este, para bibliotecas, siempre se manda, a bibliotecas, y tal, darle especial, énfasis, para que, este, pues, estén lugares, que puedan, yo creo que la gente, es terrible, la gente no está leyendo, por supuesto, que hay gente, que sí está, que sí lo está haciendo, pero en general, la gente no está leyendo, es una tragedia, pero ahorita que estoy, leyendo, y ahora sí, ya lo voy a acabar, esta guerra en el paraíso, es terrible, lo que hacían, es terrible, a ver, que tú, mexicano, soldado, llegues a un pueblo, y, golpees campesinos, los tortures, los mates a golpes, los acribilles, los, no, desaparezcas, Rubí Robles, podemos empezar a difundir, que de no ser por usted, quien aparezca en la boleta, colocar su nombre en el espacio correspondiente, en el momento de votar, no, no, vamos a, vamos a ir juntos, hombre, yo creo que les voy a ganar la candidatura, no hay que desesperar, y no hay que generar división, les vamos a ganar, yo veo, todos tenemos dificultades, todos tenemos dificultades, nadie la tiene fácil, y yo creo que en mi caso, se van, van a ir madurando bien, las cosas, van a ir madurando bien, yo les decía, este libro, llegaban y les quemaban la casa, este, golpeaban a las mujeres, matando niños, una cosa espantosa, como un ejército de ocupación extranjero, no, y eran, pues también, gente pobre de campo, también de otros estados, no, de guerrero, los mandos militares, desalmados, terribles, con una visión fría, así de que, bandoleros, son como si yo siempre, es calificando, muy formado, tipazo, Lucio Cabañas, tipazo, es un, les digo, la redacción del libro, no me gusta, no, ya sé que suena mamón, pero, no, no me parece, afortunada, aunque hay, hay relatos espléndidos en el libro, no, no se me, malinterprete, el libro tiene, no sé, pinceladas maravillosas, pero su hilación, es muy, este, es, no, 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 no lo logró, no logró la hilación, de las historias, brincas, así como machetazos, no, si lo hubiera cerrado, así en machetazo, hubiera sido mejor, pero, lo que dice, te hace daño, es terrible, terrible, y pensar que esto ha pasado en México, y pensar que estos miserables hoy critican que el ejército está volcado a la paz, en vez de andar matando mexicanos, Emanuel Esaú, gracias, usted termina armando, amando la lectura, ya van dos becas, que me gano en puro libro, gracias por abrirme la mente, qué chingón, qué chingón, saludos al próximo presidente, mi estimado Noroña, saludos desde Saltillo, aquí piensas que se juntan los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, cuando vienes para saludarte, espero ir pronto, además para tener unos pancitos de pulque, de Ramos Arispe, José Castro, un gusto verte, me gustó mucho la intervención que hizo la vez pasada, cuando estaba Lencho, chencho le pone, en la cama de putados, duro con esos ratones, saludos desde el vecino país, se les admira mucho, muchas gracias, gracias, sí, me ando durmiendo, nuestros cafés, gracias, estos cafés son medio aguados, de todos modos, ay cabrón, caliente sí está, entonces, volviendo a lo que me comentaba una compañera, no, vamos a ir juntos, no va a ir el pete solo, no vamos a dividir, vamos a, tenemos que ganarle a Monreal, a, a Sheinbaum, a Marcelo, a Dan Augusto, que es mi hermanito, si entra, tenemos que ganarles, no va a estar fácil, no va a estar fácil, pero hay que, pero ahorita lo prioritario, dos cosas prioritarias, la ratificación del mandato, que la mandaron al 10 de abril, te dan 10 días más, en época decembrina, son los miserables, los del INE, que andan lloriqueando, porque no les vamos a dar lo que pedían, pues es un robo, tienen secuestrada la consulta, y si no les damos el dinero que piden, mantienen el secuestro, le ejecutan, son los secuestradores vulgares, así están, y este, y el primero de diciembre, todas y todos al Zócalo, el primero de diciembre, va a ser un evento bien importante, bien importante, si no llevan el pasaporte COVID, no van a poder entrar al Zócalo, mal chiste, todas y todos al Zócalo, ninguno tan nacionalista y patriota, Noroña, presidente de 2024, Comsac, de Zompango, excelente intervención, Noroña, saludos, David Cabrera, los tucanes de Tijuana, saludos, diputado, cárcel para Lorenzo, Starlight, así es, Maricruz está viendo, vi muchos aplausitos aquí, a ver, es que luego cuando hago eso, saludos desde Texas, Nancy Payán Bolívar, estoy con usted, diputado, desde Guanajuato, Rolfo Ramírez, buenas noches, sígales, es con ese, sígales dando, ay caray, aquí Mark Anthony, estoy con usted, diputado, saludos, no desmayar nunca, desde León, Guanajuato, en el que siga les dando su antibiótico, hay uno queriendo hacerse el ingenioso, no hay medicamento, si vienen a decir que nos dan medicinas, medicamento es lo que deberían tener, pues ahí les va su medicina de nuevo, para ustedes a sobra, aquí tengo suficiente, ay ay ay, qué risa me dan, qué risa me dan, pavor me tienen, la verdad, es que, sí tengo, tengo un manejo fuerte de la tribuna, en 1976, conocí a un joven campesino en Hidalgo, que se había unido al ejército, porque había matado a un hombre muy fuerte, y nos contó de los crímenes, las mujeres y señores que cometió en Guerrero, busqué a los guerrilleros, fue terrible lo que hicieron, Arcadio Barrón, como todos los días, muchas gracias, Herbert Perera, cualquier candidato que apoya al pueblo, y la revocación del mandato, entonces funciona, es bienvenido para continuar con la 4T, pues claro, hombre, esa es la tarea prioritaria, Marister Ramírez, usted se me figura que cuando está dormido, está peleando con los panegos, para nada, yo cuando duermo, duermo, no, afortunadamente no tengo pesadillas, no, es un campo de batalla, el parlamento es un campo de batalla, de acuerdo también, es un campo de batalla, se enfrentan las diferentes visiones del país, pero yo no soy, la gente piensa que me gusta, no, no me gusta, jugué fútbol americano, ese sí me gustaba, tú ibas protegido, y era un esfuerzo colectivo además, el tipejo ese de, el eunuco, el eunuco de Triana, mintiendo que hay un fondo para el béisbol, disfrazado de disque béisbolista, diciendo, es un plagiario, le plagió a Cecilia Soto una iniciativa completita, y el poco hombre dice que le da crédito y miente, toda la exposición de motivos, no hay una sola mención de Cecilia Soto, es un tipejo, que seres más deleznables son, algunos hasta el tono, te gritan además ahí, todo el tiempo, que piensan, yo alzo la voz, que es diferente, pero piensan que gritando, todo el tiempo, siempre piensas a México, a los mexicanos en la cámara, es patriota, pues sí Martín Plata, ayer inclusive defendí a Claudia Semba, porque esos majaderos, y hace rato ya no defendí a, a López Gatell, que están de majaderos también, fuera Córdoba y Murayama, a Ricolán, se va a discutir la reforma eléctrica, no, se va a discutir, en diciembre, Julie Garcia, qué bueno que preguntas, porque los medios se han dedicado, a confundir, diciendo, que abril de 2022, peor todavía, que después de las elecciones, no hombre, de ninguna manera, después de las elecciones, les va a pasar la planadora, y menos van a querer, van a estar ardidos, no, que el PRI haga lo que quiera, el PRI no está chantajeando, para que le demos un estado, que lo gane con votos, y si no lo gana, mala tarde, ni dinero, ni estados, ni nada, pues tienen que ganarlo, nosotros no hacemos política, de trácala, eso no se puede, eso no se puede, se van a ganar los seis estados, aunque Aguascalientes, ya vi que ahí, este, el PAN, parece que ya cerró la grieta, que se le había abierto, entonces a lo mejor, conservan Aguascalientes, pero son tan torpes, que igual y siguen peleándose, Marco Cortés y el gobernador, y acaban, haciéndose pedazos entre ellos, yo creo que nos va a ir bien, mínimo cinco de seis, decían, ya bien estuvieron especulando, que no se iban a ganar la mayoría, para que no aprobáramos el presupuesto, no pudieron, que no se iban a ganar la mayoría de gobiernos, que estaban en peligro, todos, Sonora, Colima, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, todos, o sea, decían que, después de que la expectativa, de que iban a ganarse, los que se ganaron, once, doce en realidad, este, solo se iban a ganar seis o siete, doce de quince, el cálculo, les comenté ayer de Gonzalo Yañez, es que el PRI llegue, con cero gubernaturas al 2024, totalmente desfondado, y el PAN solo con cuatro gubernaturas, entonces, pues ahí vamos, ahí vamos, Fabián Cornejo, si Lencho no puede ser cumplir la ley, con el presupuesto propuesto por la Cámara, debe ser congruente y renunciar, pues sí, que se vaya, y gracias por la cooperación, déjenme ahora me pongo el abriguito, porque ya me dio un poco de frío, lo que comentó el compañero presidente sobre, la verdad es que, a ver, yo entiendo, comparto, con el compañero presidente, su determinación, de que, de la austeridad, porque ha habido tantos excesos, un diputado, diputada, ya no sé, que era un diputado, pan y aguado, ahora diputada, no importa, este, diciendo que se redujera, el presupuesto de la presidencia, como nuevo presidente, se lo ha reducido como 70%, me va a dejar la presidencia, en los huesos, pues es de locura, y todavía aquí, más, no tienen vergüenza, entonces, yo el riesgo que veo, a lo que ha impulsado, el compañero presidente de austeridad, que es correcto, no quiero que se me malinterprete, es correcto, y sobre todo, con los excesos que ha habido, tiene un tufo, este, despolitizador, tiene un tufo despolitizador, que es, no, que es, que es la, este, como decía Juárez, la, no sé qué, medianía, no, la honrosa medianía, o alguna cosa así, o sea, ¿quién define eso? ¿Quién define eso? Está claro lo que es, un exceso, un lujo, o sea, ¿no? Estaba oyendo que, tenía, Santiago Neto, una casa, compraron de, 24 millones de pesos, este, bueno, pues a mí, eso me puede parecer, inclusive en lo personal, un exceso, pero si tiene dinero, para comprar eso, si él viene a una familia, adinerada, o su mujer, o los dos, pues es su asunto, ¿no? Eso no es una política pública, ¿no? A César Yañez, su boda, le costó la cercanía, con el compañero presidente, ahí hubo errores, excesos, yo creo que, yo creo que, ya iba a decir la boda de alguien, muy cercano, pero para qué van a decir que es grilla, ¿no? Este, Alberto Colín, vamos por la presidencia, 2024, 2030, no, hasta el 40, imagínate, 16 años, no, si al compañero presidente, le dicen estos majaderos, dictador, demócrata, que ganó, con el 53% de los votos, que el pueblo ratificó a su coalición, ahora, en junio del 2021, y que va a ponerse a disposición en la revocación o ratificación del mandato, le dicen dictador, estos miserables, imagínate, se me echará 16 años, no, yo igual que el compañero presidente con seis, yo creo que ya tiene suficiente, qué intenso es, y aquí, que es chiquito, el podercito, la confrontación, te desgasta, es fuerte, porque, pues no es coser y cantar, tu salud, tu salud se mina, yo, moriremos igual, pero, si es un esfuerzo cabrón, es un esfuerzo, fuerte, ya me preguntaba, Emma, va llegando el Tepoztlán, que qué va a salir, quién sabe, Emma, ayer se dijo que a las 10 de la noche, todos los días, pero al paso que vamos, no vamos a terminar, a lo mejor nos seguimos, hoy de filo, ahí está la fracción del PT, ahorita abajo con ellos, la verdad, es que, es una profesión dura, la gente piensa que es a tu madre, no les voy a decir quién, pero se me acercó, un hermanito, que yo aprecio mucho, para quejarse de compañeros, en su estado, que están comportándose, al más puro estilo, del PRI en sentido peyorativo, o sea, arbitrarios, prepotentes, este, no, mal, realmente mal, y pues claro, preocupado, Salvador Pineda, la vida es eterna, en cinco minutos, exacto, larga vida, Víctor Jara, exacto, te recuerdo Amanda, sí, hombre, lean, debe ser un libro, bien difícil de conseguir, yo lo conseguí con los de, libreros en andanzas, me llegaron a invitar, a unas literales ventas de bodega, que hacían en bodegas de ellos, tenían verdaderas joyas, baratísimos, y ahí, ahí conseguí, este, Víctor Jara, un canto truncado de Joan Jara, su mujer, es un librazo, bellísimo, además una edición muy bonita, se lo presté a Emma, quien sabe dónde lo dejó, no lo he encontrado, es una pena que se pierda, porque es una joya, es una verdadera joya, esa, esa biografía de Víctor Jara, Víctor Jara, un canto truncado, en fin, pues yo creo que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos muy bien, ahí vamos avanzando, voy a ver, todavía tengo una intervención, para seguirles dando su medicina, vamos a ver aquí, no hay otro candidato, solo una doña Martín Plata, la justa medianía, exactamente, la justa medianía, está en razón de lo que hemos padecido, la mayoría de los mexicanos, es la razón de pedirle a los funcionarios, hay una parte, este, Sam Sam, es correcto, que no haya excesos, pero, tiene un tufo, despolitizador y de derecha, porque hay gente que se hace bolas, y piensa que la justa medianía, es que tienes que comer a fuerza tacos, en la esquina, de canasta, que tú no tienes derecho, ir a un restaurante, no me digan que es elegante, el salón VIP del aeropuerto, por favor, y hay quien piensa, que eso es el colmo de lujo, que cómo me atrevo, o si voy a, este, la buena vibra, es un hotel bien bonito, ahí en Tepoztlán, nos tratan a toda madre, este, bueno, nunca me ha molestado nadie ahí, pero, si es un hotel, muy bonito, yo no me quedo ahí, ahí voy a comer luego, Antonio Flores, muchas gracias por la cooperación, pues habrá quien diga que ese restaurante, no está en la justa medianía, o sea, no, bueno, criticaron al compañero presidente, porque fue al cardenal, por favor, ¿cuál lujo? es un muy buen lugar, de precios razonables, espléndidas natas, ¿no? este, por favor, ¿no? Centro Castellano, yo creo que es un poco, digo, el casino español, yo creo que es más caro, que el cardenal, se come de primera, de primera, y nadie me ha molestado nunca, pero también alguien puede pensar, que eso no es la justa medianía, no, de repente, eso, hay quien piensa, puede pensar, que el VIP no es la justa medianía, medianía, que es el colmo de la elegancia, no, o sea, de repente, sí, pues bájenle tantito, porque además, insisto, si tú vienes de grupos, de sectores medios altos, Ebrar, si es un hombre, que siempre ha habido muy bien, que justa medianía, ni que la chingada, pero, perro de mercado de Rodeva, de él es con todos los paneaguados, pero tú no le vas a pedir a Ebrar, que baje su nivel de vida, que ha tenido siempre, desde niño, de nacimiento, por la justa medianía, cabrón, o sea, o lo que tú entiendas, que es la justa medianía, quien establece esos criterios, estos mamones dicen, no quiso una casa, porque dejó la residencia oficial, los primeros, prefirió un palacio, o sea, son unos farsantes, abres ese flanco, con este tema, de la austeridad, y de estas, exigencias, bueno, al hijo, de López Obrador, al mayor, se me olvidó ahorita, a no ser, Andrés, no es el mayor, el mayor es José Ramón, Andrés Chico, nos están chingando, por unos tenis caros, efectivamente, pues eso, pedo, las botas de montaña, son carísimas, Carlos Gael, Salud desde Nogales, Sonora, son especiales, son gringas, son carísimas, no, no, son ninguna ganga, no ando por ellas, por la calle, porque no, son para la montaña, podrías andar en la calle, son bonitas también, o sea, hay que, o vas a subir en guaraches, a la montaña, porque no está en la justa medianía, no, no, o sea, no, de verdad, o sea, no, tiene una parte, los revolucionarios, las chingas, se jugaban la vida, y andaban en los trenes, que, si, trenes, bien y todo, no, había quienes eran más austeros, había quienes eran nada austeros, la chingadera es que te muevas lo material, hombre, es más que las extravagancias, y no estoy criticando al compañero presidente, pero, pues, tengo opinión y criterio propio, pues, alguien le puede parecer extravagancia, que mi casa esté llena de libros, decir, oye, güey, no vas a leer esos libros, por más que quieras, por más que vivieras otros 60 años, no acabas, cabrón, deja de comprar los pinches libros, ya, ahí muere, es una extravagancia, pues, hay de extravagancias, extravagancias, vi en SDP, el cabrón del Samuel García, es un cretino, con un reloj de 700 mil pesos, Carlos Gael, muchas saludos a la familia Félix, muchas gracias, muchas gracias por la cooperación, pues, eso, más que una extravagancia, es una majadería, y a lo mejor el tipo siempre ha tenido mucha lana, y si lo ha robado, peor, y si sale el horario, para encarcelar, pero él nunca es el lado de austero, por cierto, ni la mujer menos, Noroña, buen doctor, dando medicina, Madrid, España, Fernando Lainez, ayúdenos en Hidalgo, diputado, sí, debemos ganar Hidalgo, ahí vamos tarde, dice Alsacia, Imelda, Miguel, sí, si el dinero es robado, todo es extra, claro, si el dinero es robado, entonces es un insulto, y entonces es un agravio, que el tema del trabajo político, exacto, patricida, no, no, patricida, patricida, este, sí, hombre, porque de repente, espérense, no, a ver, yo si tuviera para comprar la casa de Tepoztlán, pues claro que la compraría, no tengo, pero claro que la compraría, me encanta, estoy muy contento ahí, habrá quien piense que es una extravagancia, pues no lo es, es una casa muy bonita, y me encantaría terminar mis días en un espacio o así, con un paisaje maravilloso, con la montaña, estaría yo encantado, encantado, habrá quien le parezca que no está en la justa medianía, ese es el problema, yo insisto, quien decide los parámetros, compañero presidente decide los parámetros en su gobierno, pero no están escritos, hay que andarlos adivinando, yo no tengo problema de que vaya a tener ninguna extravagancia, porque ni me importa la lana, ni me muero por los lujos, ni quiero ninguna situación, ahora lo de Tepoztlán, por cómo se dieron las cosas, por eso empecé a valorar una casa de esas características, pero podía ser más chica, por supuesto, podía ser de la mitad del tamaño de esa casa, en cuanto a construcción, en cuanto a espacio de jardines, sí me encantaría que fueran de ese tamaño los jardines, pero la construcción podía ser la mitad, una casa sí permite que lleguen tus hijos, que lleguen visitas, tiene dos cuartos más, tiene tres cuartos, bueno tiene un cuarto más, pero ese está como bodega, tendría cuatro recámaras, en realidad tendría cuatro recámaras, pero la dueña tiene un cuarto como bodega, tiene un estudio que casi no uso, porque huele muy raro, ahí sale, tiene un problema el drenaje, en el estudio, si no ahí podría trabajar cosas, no me gusta para transmitir, porque ahí sí se verían las paredes, donde me pongo es mucho mejor, ya han visto el jardín, es maravilloso, el perro alista, es precioso el cabrón, los gatos que esos llegaron incluidos, no estaban y llegaron con nosotros, pues nos hacen muy felices la verdad, pero insisto, habrá quien pensaría que eso es una extravaganza, no lo es, pero en estos asuntos de despolitización y de hasta dónde y de qué manera, bueno, hay quien no cree que viva en una vecindad, en el centro histórico, tampoco, los que me han ido a comprar libros lo saben, fulanito de tal, te mueres por los suchepos, que son un lujo exacto, como una extravagancia, este, son buenísimos los de ahí de Pátzcuaro, buenísimos, volví a dejar en la maleta, no hombre, es que de verdad, ayer casi a las 12 estaba durmiéndome, y temprano, pues había que estar aquí a las 9, y empezó a las 10, entonces sí, sí, bueno, me vieron hace rato bostezando, ya me trago mi café, ya mejoré, pero sí, sí te cansas, hombre, pues de modo que no, ni que fueras de hule, ¿no? Vamos a terminar, porque ahora sí se me hace que ya se nos fue el tiempo, sí, 58 minutos, las efemérides de hoy, un 11 de noviembre de 1817, es fusilado en el Cerro del Bellaco, en el actual estado de Guanajuato, Javier Mina, ¿qué tal? Español, español, que se unió a la lucha por la independencia de México, en el Cerro del Bellaco, además, qué lugar descubrieron para fusilarlo, en 1821, nace un gigante de la literatura mundial, Fyodor Dostoyevsky, considerado uno de los escritores críticos más importantes, uno de los escritores, quítenle lo crítico, es uno de los escritores más grandes de las letras universales, yo leí de muy joven casi todo Dostoyevsky, de muy joven, como a los 20, hay quien dice que esa es la edad para leerlo, es un chingón, el jugador, lean el jugador, es chiquito, buenísimo, es sobre él mismo, él tenía el vicio del juego de cartas, empeñó hasta el vestido de bodas, de las arras de la mujer, es buenísimo, leanlo, chiquito, si se lo echan fácil, 1831 es asesinado Nat Turner, esclavo negro líder de una revuelta de Virginia, hay un libro sobre él que no me gustó, que se llama así Nat Turner, es una novelada, 1887 son asesinados en la horca, August Spice, este es terrible, Albert Parsons, Adolf Fischer, George Engel, cuatro de los martes de Chicago, trabajadores anarquistas, que anarquistas aquí afuera, estos ya eran anarquistas, quienes habían participado en la huelga el primero de mayo de 1886, exigiendo jornadas laborales de ocho horas, fue todo su pecado, y fueron ahorcados, Estados Unidos fue terrible contra los trabajadores, esas luchas, terrible, 1918 termina la primera guerra mundial, un día como hoy, 11 de noviembre, y nace en Panamá, ah, cabrón, eso sí que no lo sabía, yo pensé que Carlos Fuentes era mexicano, escritor de novelas y ensayos, uno de los más reconocidos del final del siglo XX, miren, siempre se aprende algo con las efemérides, no sabía que Carlos Fuentes, el de Aura, este, no sabía, la muerte de Artemio Cruz, gringo viejo, no sabía que era panameño, tan bonito Panamá, nos vemos, pues voy a bajar otra vez, qué flojera, ni modo, para esto, cuídate tus deseos, porque se te cumplen, quise ser diputado, por poco me dejan fuera, cabrón, por poco me dejan fuera los del INE, canallas, este, nos vemos, nos vemos mañana, seguro que de aquí mismo, otra vez, seis de la tarde, va a seguir esta chingadera, este maratón, maratón, quejumbroso de los paneaguados, y de los periodistas, son igual, ahí los hemos dejado correr, porque, según van a participar, la reforma eléctrica, yo creo que van a votar en contra, yo creo que vamos a un escenario, de dura confrontación, porque como lo dijo el compañero presidente, nosotros no podemos tolerar, que sigan robando a la nación, nos vemos, muy buenos números ayer, muy buenos números, ahí está JJ, dice bloquean a los mentirosos, pues te va a tocar cabrón, por andar diciendo, que me quitaban, los este, super chat, que no se quitaban de aquí, te viste magnífico, espléndido, genial, siempre eres así, o más eficaz, me pregunta JJ, muchas gracias, Bosch y Bustamante, publicidad, se llama conflicto, interés, cuando su esposa, es íntima amiga, del puro mafioso, y él tiene que investigarlos, pues sí, eso también es cierto, Noroña 2430, dice, Yucco, adelante con la transformación, nuestro país, próximo presidente, se va a discutir, aquí se quedó parado esto, gracias por ser como es, duro con ellos, César Eduardo, usted es gran revolucionario, está 4T, entre los grandes, muchas gracias, Carlos Eduardo Saldaña, Arturo López, hola, Romero San Pérez, hay empresas, hay con H, C-A-Y, no hay, que no pagan en Fonavir, y los días festivos, no lo pagan doble, al contrario, sí, hombre, y la gente se deja, del, di cual no enjuries, le dicen a José Antonio Maldonado Villa, próximo presidente, dice Valentín González, desde abril, mi cumple diputado, pues felicidades, anticipada, te van a dar un regalote ahí, sin albur, solo hay otro a su altura, Julio Anguita, que ya murió, qué buenos libros de Julio Anguita, de sus memorias, es espléndido, Noroña, próximo presidente, Omar Fernández, Bernabé, Bernabé de Dios, oficial, diputado de antemano, tiene mi voto para 2024, toda mi admiración, diputado, muchas gracias, Leonardo Guaspar, Noroña, presidente, Eduardo Gómez Panaguados, gracias por luchar, larga vida, esto se va, sí, exacto, estoy que me voy, me voy, no me ha ido, Maristad Ramírez, tiene razón, nos vemos, nos vemos mañana, seis de la tarde, como la canción, estás que te vas y te vas, si no te has ido, ay, Doloro, me voy a traer un mezcal, doña Natalia, y ahorita me he echado uno aquí enfrente, para que se ardan los derechosos, me echó a perder Gonzalo Yáñez, con el doña Natalia, muy buena asistencia, 12,528, y ahorita me he echó. ¡Gracias!